Son 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 Nadie como tú 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 Te quiero hablar, ¿a dónde estás? Mujer como tú, no hay otra igual Te quiero hablar, ¿a dónde estás? Mujer como tú, no hay otra igual Te quiero hablar, ¿a dónde estás? Mujer como tú, no hay otra igual Te quiero hablar, ¿a dónde estás? Mujer como tú, no hay otra igual Nadie como tú Mi tesoro escondido a mi corazón Algo bienvenido, recuerda los momentos De donde venimos, a pesar de todo Como queremos seguido pa'lante, ma Sabes, tú me motivas, eres lo que me impulsa A seguir pa' arriba, pues me mantengo arriba Ya no tengo salida, este amor es mi comida En tus manos dejo mi vida Y ay nena, tienes la llave Astralmente vámonos volando como ave Olvídate de nave, nuestro amor es natural De mi vida lo más especial, lo más importante En mi horario por ti me alejo del mar Mami, tu voz es mi luz Y en tu piel tengo mi estatua Si te alejas de mí es como dejarme sin agua Dejarme sin agua Lex Nadie como tú 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eh, 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 eh